Los medios de comunicación y miembros de la comunidad conocieron de primera mano los avances más importantes del proceso de reconstrucción en un evento organizado en el Club Comercio de la ciudad de Cúcuta. Actores clave en el proceso como el coordinador técnico del resentamiento Enrique Maluri Londoño, la alcaldesa de Gramalote Sonia Rodríguez Torrente, el gobernador encargado de Norte de Santander, Gregorio Angarita Lang, el arquitecto Carlos Rodríguez, delegado de la Gobernación para el Proceso, Carlos Flores, responsable del esquema de ordenamiento territorial por parte de la Cámara de Comercio de Cúcuta y miembros de la Mesa de Trabajo de Gramalote, lideraron durante la mañana el evento pedagógico. En la jornada fueron presentados los ocho componentes del acompañamiento social al resentamiento que hace la Universidad de Pamplona en alianza con el Fondo de Adaptación, trabajo que es reconocido por la comunidad. El ingeniero Carlos Flores, coordinador del diseño del nuevo casco urbano de Gramalote por parte de la Cámara de Comercio de Cúcuta dio a conocer parte de su plan de trabajo y avances significativos. La sostenibilidad ambiental del nuevo municipio de Gramalote y dos, garantizar la sostenibilidad económica del municipio. Sin estos dos aspectos, digamos, sería imposible y absurdo un planeamiento del resto de las fases técnicas que llevan posteriormente al esquema de ordenamiento territorial. Otro aspecto es el diseño urbanístico del nuevo casco urbano que la Cámara de Comercio lo hace en alianza con el arquitecto Camilo Santa María y su empresa Camilo Santa María Urbanismo. Camilo Santa María es arquitecto de la Universidad de los Andes de Bogotá y tiene una maestría en urbanismo de la Universidad de Nueva York y en este momento, digamos, en el ámbito de la arquitectura colombiana, está considerado como uno de los mejores urbanistas del país. Entonces, contar desde el punto de vista técnico con un arquitecto de estas cualidades, pues digamos, nos garantiza que este proceso se desarrolle de la mejor forma. Por otra parte, el gobernador encargado, Gregorio Angalita Lank, afirmó que confía en el plan de trabajo del Fondo Adaptación y pide a la comunidad paciencia con el proceso. Pero la realidad es una sola. Ya hay un lote definido, hay un compromiso gubernamental con fechas claras, con firma de documentos y obviamente la invitación es a que el resto de esa metodología se construya. Desafortunadamente para unos, afortunadamente para otros. Ese no es el tema de la esencia del departamento norte de Santander. Pero lógicamente esa también es nuestra posición de manera respetuosa para que ustedes, las personas buenas de Gramalote, de las personas que sienten más que quienes no nacimos allá, lógicamente esa situación, pero que igual que los que no nacimos allá deseamos que prontamente se construya el municipio. Encuentros participativos como este continuarán realizándose en los puntos más importantes, donde se hallan asentadas familias gramaloteras con el propósito de resolver dudas e inquietudes y garantizar una comunicación efectiva y directa.